Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22. Como podéis ver en la parte superior derecha, estáis viendo que tengo solamente 139.000 euros. Bueno chicos, me he gastado unos 40.000 o casi 50.000 en poner ese pedazo de puente. Os lo voy a enseñar porque es una pasada, ha quedado muy bien, he tenido que modificar un poquito lo que es el terreno, por ejemplo, elevar aquí para hacer una pequeña rampita. Pero oye, la he dejado muy nivelada, muy pero que muy bien y está muy chula. Ahora, también comentaros de que el puente es totalmente funcional, va a ser un punto totalmente positivo para poder pasar tanto del campo de los olivos, el campo de hierba. Bueno, también para ir a diferentes tipos de sitios, por aquí vamos a atajar siempre que vayamos al centro logístico. Bueno, tenemos las pacas, tenemos por ahí el todo terreno y el pedazo de puente que, bueno, esto fue lo más difícil de ajustar, pero al final lo dejé muy pero que muy bien. Me he decidido poner este puente porque realmente es el mejor, el que mejor quedaba. Vale, ahora ya que hemos comenzado y hemos dicho todo esto, lo primero que voy a hacer, os lo explico, tengo aquí un contenedor de 9 metros, tengo uno de 12 metros totalmente cargado por allí para cargar en el tren. Que no sé si lo vendremos en el día de hoy o no. Todos los troncos que tengo justamente aquí están cortados a 9 metros. Vamos a cargarlos y nada, a ver si llenamos un contenedor de 9 metros, ya tenemos el de 12 y conseguimos, pues, vamos a decir, sacar a lo mejor, pues, 70.000, 80.000. Ojalá, 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 ya os lo digo, estaría súper, súper bien. Vale, vamos al día, a ver si puedo pillar tres de un boleo. Giramos un poquito, ui, bajo un poquito ahí, vale, parece que sí, parece que lo he pillado. A ver si podemos hacerlo muy rápido, porque tengo planes muy, pero que muy interesantes para el día de hoy. Vale, de momento hemos cargado, a ver, marca cuatro troncos, pero eran tres. Ya sabéis que eso es una animación que simplemente va con el tema del volumen. Además, tengo ahí muchos palos que son muy pequeños, que no creo yo que... No creo que tienen mucho de volumen. A ver, voy a echar un poquito hacia atrás. Otra cosita, son las 5 de la tarde y cuarto y... Bueno, bueno, vamos a quedar sin luz. Mira, yo creo que ahí pillamos al menos 3, si bajo. No lo va... Ah, pues sí, lo ha pillado bien. Bueno, bien. Quien dice bien, dice como un churro, pero bueno, lo ha pillado. A ver si podemos ir primero este del medio. Este que está a punto de caerse. Y ahora el grande. Mira, este lleva una pequeña rama, se me olvidó limpiarlo. Bueno, da igual. Ahí lo tenemos. También comentaros que el objetivo del día de hoy sería cortar unos cuantos árboles. Corté muchísimos, todavía quedan. Pero si es que os digo, no sé ni la cantidad de árboles que he cortado y todavía sigue habiendo montón de árboles. Bueno, tengo pero una barbaridad de árboles por aquí. Y he cortado muchísimos. Otra cosita. No sé por qué me da que estos que son tan delgados los podría llevar incluso con la mano. A ver un segundito cuánto pesan. 123, claro. Este sí, este le puedo llevar así, con la mano. Uno. 300 kilos. Y 300. A ver si puedo, no sé, conseguir un poquito de dinero. También tenía el camión cargado, el camión que habéis visto allí en el puente. Que el camión le he puesto específicamente en el puente para que vierais que no hay ningún tipo de problema. El camión puede estar allí, puede pasar sin nada. Es un puente totalmente como si fuera original del juego. Otra cosita. Como os comenté en el episodio anterior, he tenido que descargar otra vez lo que es el mod, pero la versión antigua. Si lo actualizamos o bajamos la versión que hay en el juego, que es la misma, la versión que hay en el menú del juego es la misma. Pero está actualizada y quita puentes, quita muchos puentes. Luego, si me... A ver, si no se me olvida, os enseño todos los puentes que hay. Porque son muchísimos. A ver si puedo pillar dos. Para ir un poquito más rápido. Me encantaría pillar una pinza con al menos cinco, seis, diez, no sé. Yo creo que diez troncos. Me encantaría pillar una pinza totalmente llena. Vale, el primero le tenemos. Y vamos con el segundo. Esto por aquí. Voy a ir a por el otro para cargar al menos un par de ellos. Esto por aquí. Espérate que no lo ha pillado bien. Ahora sí. Vale, pues tenemos esto por aquí. Voy a parar un momentito la máquina. Que por cierto, la iluminación, ya os digo, las cinco y veinte de la tarde. Y una iluminación muy, pero que muy buena. A ver, os enseño. Lo que me pertenece del terreno sería, desde este roble, todo recto. Me parece que este árbol también me pertenece. Todo recto, sí, me pertenece. Es justamente la bajada del río totalmente recta. Que sería este y este. Tiramos uno. Voy a tirar este de aquí. Tenemos dos. Y a partir de ahí, hacia este otro lado. Mira, voy a tirar este y el muerto. Sí que es verdad que la madera muerta no merece la pena ni siquiera trabajarla. Pero, claro, en algún sitio lo tengo que colocar o en algún sitio lo tengo que poner. Esto por aquí. Este también. Uy, casi me cae la cabeza. Esto. Tenemos uno chiquitillo. Este si le corto, le saco. Si puedo, levantarlo. Sí, sí que puedo. Eh, un segundito que se me ha caído. Oye. ¿Está vacilando o qué? Vale, este le saco porque no quiero... No quiero que se me quede por ahí perdido. Que, por cierto, este no va a dar ni siquiera... ...seis metros. Lo voy a dejar ahí. Vale. Ya hemos abierto un poquito el hueco. Voy a tirar... Uno, dos y tres. Otra cosita. El roble. El roble estoy por tirarle. No sé, es que está ahí en todo el medio. Bueno, de momento no voy a tirar ninguno más. Que si no, luego el juego se me crasea. Este que se ha quedado aquí perdido. Que también es de los pequeñitos. Lo sacamos. Y ahora sí. Ahora tengo que pillar ya con... ...el tema del cable del tractor para poder... ...sacar los árboles. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pues justamente en el día de ayer. Yo me puse el tractor aquí. Venía hasta estas zonas. Pillaba los árboles y tiraba. A ver... ¿Cómo que no? Ah, porque es ahí. Oye, 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 oye. Se ha movido el árbol. Bien, pues yo lo que estuve haciendo ayer... ...fue simplemente sacando los árboles... ...y... ...y luego los limpio, los limpio, los corto, dejo a medida... ...y directamente al contenedor. Me parece una manera de trabajar bastante eficiente... ...o por lo menos un poquito mejor. Y sigo diciendo, ese roble... ...lo voy a tener que quitar. Tiramos un poquito más, un poquito más... Vale, hasta ahí. Vamos a por el siguiente. Mira, aquí tenemos un árbol muerto. A ver si me llega. Ahí lo tenemos. Y tiramos. Sí que es verdad que así tardamos un poquito... ...pero ya una vez que lo tenemos todo aquí afuera... ...pues va muy pero que muy rápido. Mirad, voy a hacer una cosita. Os voy a enseñar los puentes justamente cuando finalicemos de traer este árbol. De esa manera vosotros vais a ver y vais a comprobar... ...que hay puentes que el mod actualizado no tiene. Vale, esto ahí. Entramos un momentito. Addons. Otros. Y por ejemplo en tema de puentes pues tenéis... Mirad, por ejemplo esto que es para un río pequeñito. Este de aquí. Este. Hay muchísimos. Estos ya los vimos en el... ...en... ...la actualización del mod en el episodio anterior. Esto no. Tenemos de autopista, creo que es. Sí, parece de autopista por las vallas. Este de aquí. Este. Es lo que os digo. Hay muchísimos, muchísimos tipos de puente. Luego está este que está muy chulo. Lo que pasa que este... Ah, vale. Es que se están quedando como hundidos debajo del mapa. A ver si los puedo... Oye, ¿por qué se ve tan abajo? A ver, a ver, a ver. Si me voy a otra zona. Pues no sé. Se ven así como muy abajo. Ya os digo. Ayer no se veían hundidos. Se veían tal como se ven aquí. Luego tenemos este que es el que he puesto. Que es el grande. Este que es un poquito más pequeño. Sigo diciendo. No sé por qué motivo se ven tan... A ver si puedo colocar en algún sitio donde se puedan ver. Ahí. Ahí se puede ver un poquito lo que es la base. Luego tenemos este que es muy chiquitillo. Estos son pilares. Pero para ponerlos donde tengas un terreno. Para poner una elevación o una carretera elevada o algo así. Que a lo mejor en el futuro esto me hago algo interesante con ello. Y esto se supone que es para el agua. Pero no me... No. O es agua. No. Puente. Es puente, puente. Son puentes que supuestamente se ponen encima del agua. Para poder pasar. Pero no me hagáis ni caso porque no los he probado. Bueno. Simplemente. Habéis visto de que... Pues... El mod antiguo tiene mucho más que la actualización. Puede que dieran algún tipo de problema. Algún puente. Uh. Está muy lejos. Pero este sí que le puedo pillar. Vale. Tiramos. A ver si no se pilla con el roble. No. Yo creo que no. Sigo diciendo. Mi objetivo sería limpiar... Los árboles que tenemos aquí. Pero no puedo tirar todos. Si tiro muchos árboles el juego se me crasea. Así que tengo que ir poquito a poco. Vale. Eso está ahí. Soltamos. Vamos a empezar a limpiar. Solamente limpiar. Sigo diciendo. Esta madera es totalmente inútil. De que yo la limpie. Que yo trabaje... Eh... La madera muerta. Porque no... Es que no. No vale. No vale nada. No tiene precio. Pagan súper poco. Mira. Estoy limpiando dos árboles al mismo tiempo. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Vale. Tenemos dos árboles por aquí. Voy a arrimar un poquito el tractor. Que de hecho creo que tardaría menos si enganchara al árbol y le pegara un tirón. Eso ahí. Metemos el tirón. Sí. Yo creo que así va a ir mucho más rápido. Soltamos. Y a por el siguiente. 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 A ver si lo puedo llevar... Claro. Estaría súper bien dejarlo todo muy junto para luego con el... Bueno. Con la máquina poderlo recoger de manera más... Más rápida. Mira. Aquí tenemos otro. Y otro allí. Vale. Esto lo tenemos. Y tiramos. Otra cosita, chicos. Hacer esa modificación del puente me llevó casi... Bueno. No lo sé. Muchísimo tiempo fuera de cámara. Me tiré. Tuve que estar ajustando muchas cosas y... Fue una locura. Ahora, visualmente se ve bien. Se ve bien. Se ve... A ver. No... No se ve como un puente totalmente como el que iba a poner en el episodio anterior. Pero se ve bastante bien. No se ve como un puente totalmente como el que iba a poner en el episodio anterior. Vale. Tiramos por aquí. No se si tengo... A ver. Seguramente me quede algún árbol por ahí escondido. Pero creo que voy a empezar a tirar todos los que tengo por aquí. Sobre todo empezando por los más altos. Otra cosita. Me traje la minicargadora porque esto está lleno de piedras. Tenemos una roca aquí, otra aquí, otra allí. Todo eso lo tenemos que quitar. Oye. ¿Dónde estás? Que no te veo. No te veo. Vale. Ahí tenemos uno. Este es pequeñito. Este de aquí. Este también. Sigo diciendo, la madera muerta pues no merece la pena trabajarla. Vosotros lo sabéis, los que estáis jugando el juego, que... Ni siquiera la pagan, es que no, que es... No, no merece la pena. Vale. Mira, estoy viendo ya el otro contenedor, el contenedor amarillo que tenemos allí. El de... Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, es de 6 metros. Mira, voy a tirar este grandote y paramos. De momento. Sí, porque esto es mucha madera. Esto es muchísima madera. Para, 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 que lo meto. Que tener mucho cuidado. No, no puedo meter ese... Ese árbol entero ahí que me baja un montón el precio. Mira, este es muerto. A ver si lo puedo poner cerquita. Bueno, es muy pequeño también este árbol. Y, chicos, estoy por quitar el rover... Eh... Uy, el roble. El roble. Estoy por quitar el roble y llevármelo directamente arrastrándolo y venderlo. Me van a pagar nada. No, no pagan... Me parece que son... Mira, aquí me puedo llevar dos... No. Me voy a poder llevar uno. Paramos ahí. Espera, espera, espera. Que tenemos aquí árboles. Es que no llega. Ja, ja. Y bien, como estáis viendo, pues ya se ve el otro lado de... Sí, sigo diciendo. Es que no sé si llamarlo un lago, llamarlo una charca. A mí me parece más una charca que un lago. Para que fuera un lago, debería de ser un poquito más grande. Vale, creo que me queda uno. Sigo diciendo, creo, porque no lo sé. Ja, ja. Oye, ¿me dejas? Ahora. Vale, voy a sacar este y me parece que tengo otro por allí, al fondo. Pero bueno, voy a hacer una cosita. Voy a parar un segundito. Vamos a limpiar, vamos a cortar y vamos a meter dentro del contenedor. Que lo primero que voy a hacer, por si acaso se crasea, va a ser guardar la partida. Por si acaso. Es que ya me da un poquito de miedo, porque el otro día estuve, como ya os comenté, una hora... Si no recuerdo mal, una hora y media. Y, bueno, se me craseó el juego y, oye, es un fastidio. Ah, vale, esa rama es de ahí. Vale, primer árbol limpio. Vamos con los siguientes. Mira, si puedo limpiar dos. Uf, casi tres a la vez. También os voy a decir una cosita. Todo lo que estemos cortándole de... Vamos a decir, quitando ramas, quitando sombras y... Bueno, el tema de las sombras principalmente. Tener en cuenta que el juego va a funcionar mucho mejor. Porque las sombras... Yo creo que en los juegos lo que más consume siempre son las sombras. Siempre. Vale, ese no tiene que ser de este. No, es de otro árbol. Este está limpio. Me parece que me quedan dos. Por limpiar. O tres. A ver si puedo limpiar este de aquí. De la izquierda también. Vale, perfecto. Y me queda este. A ver, necesitamos cortar a nueve metros. Sí que me podría haber traído un contenedor de doce. Como el... El que... Bueno, el que llené fuera de cámara. He cortado el primero a nueve, ¿no? A ver si se me ha ido la olla. No, me parece que lo he cortado a doce. Sí, sí. Lo he cortado a doce. Vale, cortamos a nueve. ¿Esto cuánto pesa? 187. No os preocupéis que esto lo vendo... Lo vendo luego. Vale, ahí la he liado. La he liado un poquito. Y seguramente a este le voy a poder coger con la mano. No. Por 100 kilos. Vale, tenemos nueve. Seis. Nueve. Al del fondo. Cinco. Cinco. Nueve. Y tenemos un par de sobrantes. Este. Bueno, pues esto es básicamente lo que yo hago fuera de cámara. Tengo que estar cortando los árboles. Tengo que estarlo haciendo así y... Joder, tío. Se me ha caído dos veces. Pero, oye, ¿qué le pasa a esto, tío? Se cae. ¿Qué narices? ¡Hala! Pues no sé por qué motivo se ha caído tres o cuatro veces. Vale, aquí ya lo tenemos. Vamos a continuar. Eso hemos dicho que está cortado. Nueve. No puedo pillarlo. ¿Cuánto pesa? Es de 5,3. Si pesa... 65, tío. Si puedo pillarlo. No sé. Tengo algún pequeño problema o algún pequeño bug. Porque me está costando mirar. No sé. Hay... Hay el como... Un pequeño problema. Para poder pillar los árboles hoy. Bien. Continuemos con este. 9,1. Que también vale. Me faltaría este de cortar, si no me equivoco. 8,5. Bien. Primero lo corto todo. Y ya, una vez que lo tenga todo cortado, lo metemos. Hemos dicho que esto está. Eso está. Eso está. Eso está. Eso está. 9 por aquí. Tiene muchísimo trabajo. Tiene... La verdad es que tiene mucho. Una de las cosas que sigo sin entender es cómo han puesto lo que son los creadores, los contenedores. Y no han puesto para poder medir la distancia. Porque una persona en consola que no tenga la posibilidad de jugar con internet o... O no pueda conseguir... Bueno, sí. Que no pueda jugar con internet. Y no pueda conseguir directamente lo que es el mod de... De... Tema de medida. O el lumber, que es el que tengo yo instalado. Va a tener muchos problemas para cortar los troncos a medida. Va a tener muchísimos. Es una cosa que no entiendo de los creadores del farming. ¿Por qué motivo no han puesto lo que es? Lo de las medidas. Vale, esto por aquí. Siguiente. A ver, echemos un vistacillo. 9. Quitamos el sobrante. Ya quedan dos troncos. Es de 6 con 1. Mirad, ¿veis? Ya estoy en la misma situación. No me deja pillarlo. 9. Espérate que a lo mejor sale hasta otro. No. No. Le puedo cortar a 6. Pero no lo puedo pillar. Vale, pero sí lo podría mover con este. ¿O no? Lo tengo que mover porque está en todo el medio. Vale, yo creo que ahí me vale. No, no me vale, pero bueno. Está en todo el medio. Voy a hacer una cosita. Mirad, que no había caído. Pillamos esto y tiramos de él. No había caído. Vale, pues ahora sí. Otra cosita, chicos. Me queda muy poco combustible en la máquina. A ver si puedo pillar al menos... De tres en tres. No, no, no. No. ¡Gracias! Y esto es lo que yo os digo Me tiro muchas horas fuera de cámara Haciendo pues básicamente esto y Intentando A ver si puedo ¡Uh! Cuatro yo creo A ver si no se cae ninguno Vale, no, llevo cinco ¡Qué narices! Sí, porque ha pillado uno Por muy poquito Vale, ahí lo tenemos ¡Ah! Mira, a ese no le he cortado ¡Oh sí! Sí, 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 eso tiene que estar a nueve También os comento que tiene que haber alguna herramienta Para poder trabajar de una manera todavía Mucho más eficiente Y no sé por qué me da a mí Que va a ser la otra máquina que os dije La otra Volvo Que vosotros me comentéis Que era para cargar y descargar Pues el tema de De camiones Vale, me llevo uno ¡Hostia, tío! Mira, a este contenedor ya le tenemos casi ¡Vamos! 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 Vale, creo que puedo pillar Justamente un poquito a la izquierda También os comento chicos, es difícil pillar Muchos troncos porque Claro, si no los tienes totalmente centrados O juntos Es muy difícil Todavía le faltan al menos un par de ellos Espera, me parece que... Ah, vale, vale, vale Está cortado, está cortado Iba a decir que llevaba un palo ahí muy largo Pero no Bueno, un palo, un tronco En serio, tío Pensé que se iba a llenar con... Con tres, o así Mira, creo que ya está Correcto Bien, pues una vez llegado ya a este punto Lo que voy a hacer es... Dejar la pinza Sí, porque me tengo que ir a por combustible Que tengo muy poquito Vale, levantamos un poquito ahí Y ahora lo que voy a hacer es... Bueno, voy a cruzar la izquierda del tren Con la máquina Vamos a pedir al tren Bueno, vamos a solicitar de que pare el tren Y lo que vamos a hacer es cargar los contenedores Es impresionante la física Otra cosita Nunca os metéis debajo de... Espérate, que esto está allí Nunca os metéis debajo de... De un contenedor De una máquina A ver un segundito ¿Dónde está el tren? Dos kilómetros Vale, dos kilómetros Pues... Mientras llega el tren Mira, voy a guardar la partida Para que no se pierda nada Mientras llega el tren Voy a hacer una cosita Vale, sé que la cero La cepa le va a molestar Empujamos un poquito Fuera de la cepa Mira, allí viene el tren Eso, arriba Arriba Chicos, ¿por qué vendo directamente este árbol así? Tal como lo llevo Porque... Es un coñazo Los robles son un maldito coñazo Cortarlos Pero que os lo digo en serio Mira que bueno Para en el sitio justo Claro, ahora el problema es que no voy a poder poner los dos contenedores No creo que entren los dos Vale, voy a hacer un poco de un poco de un poco de un poco de un poco Bueno, cosita Voy a colocar un poquito más con la máquina Más hacia el borde de la rampa Vale, este que no se mueva No sé yo si va a entrar Sé que muchos Sé que muchos de vosotros me habéis comentado que no pasa nada Que pasa por el puente Que no tiene colisión Pero no lo quiero poner arriba Porque me parece muy putre Y no queda realista No queda simulación realista Y si lo coloco aquí Va a golpear con el revolte de atrás No queda más No queda más No queda más No sé Es muy arriesgado Voy a poner otra cinta aquí Es muy arriesgado Pero no sé Lo voy a conducir yo A ver qué es lo que pasa Son 77.000 de madera Me preocupa un pequeño giro Que tenemos que hacer A ver este giro El contenedor Bien Ya os digo Es que me da un poquito de miedo Porque en un giro Se puede liar Se puede liar muchísimo Sí que es verdad Que el negro Le podría haber echado un poquito más hacia adelante Mirad La curva es Justamente Primero un poquito a derecha Y luego a izquierda Que no pase nada Está bien Vale Perfecto Pues ya está 84.000 Bueno No llegamos al objetivo De 250.000 Que es lo que necesito En el día de hoy Pero Tenemos un camión Que lo iba a llevar A ver Estaba preparado Para llevarlo a la serrería Pero en este caso Creo que lo voy a vender Vamos a dar la vuelta Vamos a cruzar el puente Y luego girar El combustible A las máquinas Bien Bien Voy a hacer una cosita Voy a cruzar las vías del tren De esa manera Tardamos un poquito menos Bueno y tengo que cruzar todavía Con el roble Esto va a tentar la risa Cuando veáis Lo que me van a pagar Por el roble Vais a reír Yo digo que no llega Ni a 100 Ni a 100 euros Solo 10.000 euros En serio Que estafa Bueno chicos Yo creo que esto Lo que llevaba en el camión No ha salido rentable venderlo Creo que no Ya os digo yo que no A ver si puedo cruzar por aquí A ver esa rama Sabía yo que se iba a quedar pillado No hay Y no很多 Cosés No volnamos Yo�ה Bueno, pues ya hemos llegado Vale, esto se ha cabugeado Ahí, a ver si se vende No, no se ha vendido Mira, 122 me han pagado Por todo el árbol Con la superfuerza Tampoco Ahora, ya ha salido Mira, ha costado más esta ramita pequeña Que todo el árbol, casi Bien, pues No se, en un principio Lo único que tendría que hacer Justamente en el día de hoy Sería seguir Quitando Limpiando un poquito lo que es Toda la madera Pero claro, tengo que traer el tractor Hay que echar combustible Hay que quitar un montón de piedras Estoy viendo Tres, cuatro, cuatro piedras Y un árbol Que se me ha quedado Justito por aquí Vale, esto así limpio Tenemos 233 ¿Qué podría vender Para conseguir 17.000? ¿Qué podría vender Para conseguir 17.000? El contenedor de 6 Que tengo por allí A ver cómo está Ah, está vacío, tío Está vacío Bien, vamos a intentar llegar al lago Vivo al lago Al riachuelo ¡Ah! 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 un segundito que ha pegado la hostia para arriba vale, he cortado bastantes árboles voy a quitar este de aquí y por cierto, esto es un roble que también está dentro de un segundico que lo miro, sí está dentro de la zona que me pertenece porque me pertenece justamente así, todo en línea recta mira, de hecho, aquí he dejado un árbol que ni siquiera he visto antes vale, vamos a cortar todo lo que tengamos de el riachuelo hacia este lado vale, eso por ahí tenemos el roble sigo diciendo, yo no sé por qué el roble le pagan tan poco ¿cuánto pesa? 5,3 claro, el roble si me lo pudiera llevar el tronco la base del tronco me lo pudiera llevar a la serrería estaría muy pero que muy bien estos son arbustos y arbustos vale chicos, creo que lo tenemos mira, si puedo dejar limpio lo que es esta zona pues estaría muy pero que muy bien vale, creo que lo he limpiado mira, estos también este le puedo levantar 84 kilos ¿dónde está? 300 bueno, pues yo creo que se empieza a notar y mucho se empieza a notar y muchísimo además sí que os comento que si no hubiese puesto lo que es este puente ya tendríamos el dinero para poner el centro logístico pero solamente tenemos que vender muy pero que muy poquito a ver vamos a hacer una cosita voy a pillar el tractor sí, yo creo que el tractor tiene combustible todavía para un rato lo que hacía bueno sí 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 Yo creo que si llenara el contenedor de 6 El contenedor de 6 metros Claro, pero estamos las mismas, hay que cortarlo, hay que prepararlo Se va a tardar Voy a hacer una cosita, voy a guardar Sé que estoy guardando mucho, pero hacerme caso Cuando corto tantos árboles Mejor Ir guardando Y no perder el progreso Mira, ahí tenemos uno Me parece que es madera muerta Bueno, de hecho hay mogollón de árboles ahí Un saldón de árboles Un saldón de árboles Aliados de árboles Un saldón de árboles No, no, no. No, no, no. Bueno, también os comento, no tengo mucho que comentar, simplemente es ir sacando los árboles y... Mira, ahí tenemos otro. Ir sacando directamente los árboles y dejarlos ya preparados para cortar, vender o hacer lo que queramos. Un segundito que antes de hacer esto voy a cortar este. Un segundito que me metido. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. 300. Vale, está pillado el roble También comentaros que me habéis comentado Una cosita, por lo menos un suscriptor me estuvo comentando De que hay un árbol de navidad especial Que no le he puesto, que no sé qué No lo sé, no lo sé, no he investigado ¡Suscríbete al canal! Bueno, también os comento Cuando quite el ruble La zona se va a quedar muy limpia Gracias por ver el video Vale, voy a hacer una pequeña cosa Voy a cambiar de herramienta Voy a quitar las plantas Bueno, estas que tengo que quitar Solamente lo que es eliminarlas Trituradla, mejor dicho Gracias por ver el video Vale, esto ahí Y empezamos Claro, es que tengo ahí árboles, tío Mira, lo que hacemos Ándito Mira, lo que ves . A ver, el rubli con qué se ha quedado pillado Con una cepa Amigo Vale, voy a quitar estos de por aquí también, ya puestos A ver si con un poquito de suerte puedo levantar el roble Ahí está, vale, ya debería salir Y ya está, vale, ya debería salir Vale, quitamos el roble que es lo que más ocupa Sí, bueno, lo que más espacio ocupa y está ahí en todo el medio Necesito 17.000 No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Vale, pillo este A ver si con un poquito de suerte Puedo pillar este también Ahí ya puedo Y si chicos, esto es un poquito lento Pero Así, farming Os lo digo, no No es porque yo os lo diga Es que es así Mira, ahí tenemos otro olmo de estos Sigo diciendo, estos árboles pues no pagan nada Son súper económicos Pero Hay que quitarlos No es porque yo os lo diga Y ni Les voy a echar un vistacillo rápido Bueno chicos, creo que queda un arbolillo ahí Escondido y Y ya está Sí, en un principio yo creo que lo tenemos todo Y ya está Vale, pues como objetivo Perdonar que esté callado tanto Pero es que estoy mirando y pensando Si cortar todo lo que tengo allí O empezar a vender esto Porque lo suyo sería poner el centro logístico Que es lo que precisaría Pero Chao, digo, es que voy bastante mal Voy bastante mal Porque esto habría que meterlo en contenedores A ver si lo puedo limpiar de manera Eficiente Espérate, ¿por qué no me han limpiado? Vale Bien, pues ahora que lo tenemos todo limpio Voy a guardar la partida Por si acaso Y lo siguiente Quiero ver La diferencia Bueno, desde aquí no se nota mucho Pero si me voy al coche seguro que se nota Que el coche le tengo ahí A ver, le tenía ahí puesto para recoger y vender todo esto Pero claro, esto me van a pagar 5.000, 3.000 No, no creo que llegue ni a 5.000 Serán 3.000 o algo así Lo tengo todo colocado para cargarlo Tengo por aquí un poquito más Y claro, lo que sería Sería ir a por combustible Pillar este contenedor Y cargar este contenedor Pero un contenedor de Justamente de De 6 metros No creo que me dé mucho dinero Mira, esto está A 5 metros Y tenemos el riachulo aquí A ver Yo he cortado y he limpiado Justamente así Recto Lo voy a colocar aquí Perfecto En el límite Sería aquí hacia la derecha Y la parte superior Del río Hacia aquí Bien Lo siguiente que voy a hacer Va a ser quitar las piedras ¿Vamos? 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 Vale, parece que le cuesta Sí que podría llevar a lo mejor unos 3, 4, 4 árboles tal cual tirando con el tractor y llevarlos y venderlos así, sin cortar Me refiero aquí, en la cerrería Vale, tenemos otra piedra por allí Vale, eso así Siguiente A ver, lo primero necesito combustible Eso lo primero Ah, bueno, y vamos a echar un vistacillo por cómo va la montaña rusa Y no solamente la montaña rusa, también el... Bueno, el tema del astillero no creo que haya... No creo que haya ido a mucho más Sí, la montaña rusa sí Mirad, se está viendo que ha levantado muchísimo Oye, pues sí que han construido Han construido muchísimo, la verdad Bien, para echar combustible me tengo que bajar Subir Y podemos repostar Espérate, voy a hacer una cosita Voy a hacer un viaje rápido Porque a lo mejor tenemos un poquito de metal aquí Ah, no nos llega Son dos Y de producción no tenemos nada ¡Gracias! 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 Vale, primer objetivo Vamos a quitar las piedras Las quitamos del terreno Quitamos las piedras ya Las dejamos justamente aquí a la izquierda Gracias, vamos a recomendar las piedras Si pero yo vamos a j relationships Ya si vamos a meter Y aquí abajo . Y aquí abajo La Es Guerr Agregüe Y Creo Y Y Estoy Ya Ar TikTok Should Sup También os comento Las piedras no valen para nada Pagan super poco por ellas Pagan super poco por ellas Vale, tenemos 6.000 8.000 Mira, hay una de piedras más allí Bueno, voy a hacer una cosita Voy a llevar directamente lo que son los 8.000 Por si acaso Aunque hemos visto que salen 2.000 por cada piedra Bueno, por cada roca Salen 2.000 de piedras Por si acaso Ah, otra cosita También estuve arreglando un poquito Limpiando la zona de arbustos Todo, toda esta parte de aquí Todavía me falta Pues justamente donde tengo Bueno, el montón de piedra Y todo esto Lo tenemos que tocar Tenemos que ajustar Y dejarlo un poquito mejor Valiente Esto lo tenemos Y dejarlo un poquito Y dejarlo un poquito Vale, esto lo tenemos Pues chicos, para intentar conseguir el dinero Voy a hacer una cosita A ver, llevamos una hora y veinticuatro Una hora y veinticuatro minutos Para intentar conseguir el dinero Lo que necesito sería Llevar cuatro palos muy largos Al menos Al menos Ah, peso lo supera, el peso Bien, pues tiene que ser de uno en uno Es posible que a lo mejor por un palo Un tronco así de... No sé cuánto mide, treinta y seis, creo que es Es posible que ganemos... No sé, no sabría deciros Tres mil, cuatro mil C من... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias por ver el video. Vale, ahora cuando lleve este lo voy a vender. Y de esa manera pues, no sé, ya valoramos. A ver si no me van a pagar nada. Bueno, echemos un vistacillo. ¡Hombre, 9.000! No está mal, mira, estamos a 8.000. Estamos a 8.000 del objetivo. Esto de aquí tiene que valer algo. ¡Vamos a 9.000! ¡Vamos a 10.000! ¡Vamos a 10.000! Sigo diciendo, mis objetivos son 250.000 Un poquito más de 250.000 Por si tuviéramos que tocar un poquito el terreno 255 sería perfecto Otra cosita Antes Antes de conseguir Antes de poner el centro logístico Tengo que echar un vistazo al mercado de segunda mano A ver si va a haber algo muy interesante A ver si vamos a tener un escorpio O vamos a tener algo Que esté súper económico Y que esté muy, pero que muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento me llevo esto Que son cuatro También os comento, solamente me faltan dos cosas Sería el centro logístico Y una escorpio Una vez que tengamos una escorpio Y un centro logístico Empezamos a devolver préstamo Y cuando devolvamos el préstamo ¡A por todo! ¡A por todo! Quiero decir, a por todas las empresas A por... A darle caña a todo 47 Esto me han pagado 5.000 Yo creo que el precio de la madera ha bajado ¿Dónde está la madera? Silaje, diésel Algodón, corte Almacén, fábrica Claro, ha bajado Ha bajado de precio, tíos Está en 1.000 A ver, que tampoco es que esté Muy económico Estamos En... Julio Sí, está cayendo Se nota Pero tampoco es mucho la diferencia Porque el máximo es 1.092 1.045 La diferencia es Mínima 50 euros Tenemos 247 247 Si pillo troncos cortados a 9 metros Software Para evitar La diferencia es Los 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 Us Nos ¡Gracias! Vale, llevamos tres Si pudiera pillar uno más Pues mira, si me la llevo levendo No, se va a caer Y bueno, que comentaros Son las 7 menos 12 minutos Y una iluminación muy buena A ver cuánto es esto Mira, tenemos 52.000 Vale Para un segundito No, para un segundito no Me tengo que llevar el tractor Que tengo que quitar cosas de allí en medio También comentaros Como está bastante llano No creo que tenga que tocar O modificar mucho el terreno Lo que sí voy a tener que hacer Es quitar todo esto Vale Y ahora tengo que quitar todo lo de ahí También deciros Para que esto quede muy bien Debería de alinea Alisar directamente todo el terreno Pero no sé cuánto me costaría No sé cuánto me costaría Y puede costarme bastante Y puede costar más Bien, pues ya solamente me faltaría retirar esto Y empezar a hacer las pruebas Voy a quitar el tractor Lo corto, digo, está bastante llano Pero claro, al poner el puente Voy a tener que modificar y llevarme la otra zona Vale, eso por allí Está bastante... Sí, es que la verdad es que está bastante llanito Bien, vamos allá Centro logístico A ver, mi objetivo del centro logístico sería ponerlo... Es que no sé si ponerlo así O así El terreno está muy bien Porque hay que modificar súper poco Creo que lo voy a poner así Vendríamos del puente Totalmente a 90 grados Del puente Sí, más o menos Creo que lo voy a poner aquí Sí Yo creo que me va a gustar Bien, pues ahí lo tenemos ¿Qué es lo bueno que tiene este centro logístico? Bien, lo primero Esto de aquí Tiene puertas tanto delanteras como traseras Para poder aparcar todos los vehículos De una manera Que por cierto, esto está Muy pero que muy bien Las luces No sé dónde se encienden las luces Tiene que tener un interruptor para encenderlas O se encenderán automáticamente No, no lo sé Luego por aquí Tenemos unas pequeñas oficinas Tenemos Bueno, diferentes tipos de mapas Me parece que esto es Alemania Sí Luego tenemos por aquí Estados Unidos Los ordenadores Puerta de entrada Esto no se abre Pues es lo que os digo Tenemos aquí Un sitio un poquito más decente Para dejar los vehículos Para dejar herramientas Aunque también os voy a decir Que muchas de las herramientas Las voy a dejar aquí afuera Y lo más importante Que muchos me lleváis diciendo Hace ya mucho tiempo que lo ponga A ver Yo sigo diciendo Por mi cuenta Que me gusta Que estén los vehículos Un poquito sucios Pero esto Tiene un túnel de lavado Que además Es muy grande Es muy Pero que muy grande Que podría meter Incluso Para un lavado Podríamos aprovechar A meter varias máquinas Voy a poner El tractor aquí Salimos en un segundito Le damos Y como estáis viendo Pues se lava automáticamente Ahí está Rapidito y fácil Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es entrar y guardarlo Es decir Oye pues mira Ya hemos terminado de trabajar Salimos del lavado Y a guardar El primero ya le tendríamos Y se puede guardar todo Todas las máquinas Mira De hecho Voy a ir a por el camión Sigo diciendo No aporto absolutamente Nada más Que Una zona Donde dejar los vehículos Bueno Vamos a trabajar Os recordaréis Que yo tenía Con mi antiguo lavado Problemas Cuando metía los camiones Que entreban Super justos Hay mucho espacio Por la parte delantera Mucho espacio Por la parte trasera Sin ningún tipo De problema Vale La verdad Aquí no se ve muy bien Pero se ve Ya tenemos el camión Y el remolque limpito Mira Este árbol Ni siquiera Lo había visto Vale Me va a fastidiar Entrar por aquí El árbol A menos Que de toda esta vuelta Bien Tenemos el camión ¿Qué más? ¿Qué más podríamos traer? Tenemos remolques Tenemos remolques Que tendríamos que ir a buscarlos Pero claro Tengo que ir con el tractor Mira Voy a ir a por el remolque También os comento Para el tema De las herramientas Dejaré aquí Un sitio Un huequecillo Para No sé Ir dejando Diferentes tipos de herramientas O algún tipo De navecilla pequeña Que también Podría estar Muy bien Vale Tenemos 1780 Una cantidad Una cantidad Bastante pequeña Económicamente Pero Tenemos madera Para vender Seguramente Cuando me cobren Los préstamos Sí Porque vamos a dormir Justamente hoy Cuando me cobren Los préstamos Vamos a tener Pérdidas económicas Vale Un segundito Fijaros Donde va Mirad Si nos ponemos aquí Justamente pegados a El poste de la luz Ese árbol Van por aquí Un poquito más Vamos a ir a dormir Y vamos a ver Cuánto avanzan A ver Dormimos Hasta las 9 Sí Para que tengamos Una iluminación Bastante elevada También os comento Que el episodio Ha estado muy bien Hemos conseguido Un objetivo Que lo veía Bastante difícil Sobre todo Por poner El tema del puente Y luego Desde aquí arriba Esto ha cambiado Una locura Todo esto Era bosque Y mirar Y si quitara Estos yerbajos Vería hasta El centro logístico Está muy guapo Guau 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 Chaval Mira todo lo que han Construido durante la noche ¿Qué dices? Hemos dicho El árbol Y un poquito más Mirar todo lo que ha Construido Durante la noche ¿Qué dices? A ver Tenemos Tablas de sobra Barandillas de sobra Baldosas de sobra Metal Vale Parece que tenemos De todo Astillero 10 de baldosas Y las tenemos Yo quiero ver Cuál es el siguiente paso Voy a avanzar un poquito El tiempo Solamente son 10 Baldosas Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Eh Que sale Que sale Que guapo Que guapo tío Hemos visto que salía A ver Vigar de madera Necesita 239 Vigar de madera Tiene de sobra Baldosas Tiene de sobra Y tejido Necesita tejido Tío Claro Para las velas Por ese motivo Yo tenía la lana Por ese motivo Puse la lana Wow chaval Eso es súper alto A ver Necesito ir Aquí Estamos en negativo Menos 3000 Estamos en negativo No me gustaría dejar el episodio Uy vaya lagazo que ha metido No me gustaría dejar el episodio de hoy Totalmente En negativo Me gustaría vender algo Por lo menos para salir del negativo Un puentecillo Está muy chulo esto Está muy chulo tío Muy pero que muy chulo Voy a dejar aquí el tractor Sí porque luego haré la miniatura Para No sé Para el tema del vídeo O algo así Aquí en el túnel Y ¿Qué podríamos hacer Para conseguir 3000? Podríamos Vender algo de metal Que tenemos que tener muchísimo Tampoco tenemos que vender mucho Con 6 Me vale Vendover algo de metal No sé No sé No sé No sé No sé Lo sé No sé No sé No sé No sé A ver si podemos con 6 También os digo, como la fábrica se va a quedar aquí Seguramente voy a modificar un poquito lo que es esta zona Por lo menos de momento se va a quedar aquí Tenemos 2, 4, 7 Si no recuerdo mal, cada uno de estos serán 3.000 Si no baja el precio, lógicamente Así que me está pidiendo tejido Si, pero el tejido Está haciendo bomberos Hay fábrica, ¿no? En el pueblo Para el tema del tejido Producciones ¿Cómo se llama? La fábrica de hilo Panadería, carpentería, lechería Quiero las empresas nuevas Las empresas nuevas Ah, sí, me salen aquí marcadas Acesorios Vale, chicos Me parece que no hay ninguna Para hacer tejido Hostia, tío Tengo que revisarlo ahora Ah, sabéis lo que no he mirado Lo que había en la tienda Se me ha olvidado mirarlo Se me ha olvidado mirar La tienda Gracias a ti No, no. No lo pinches. Que lo que quiero es empujar. Bien, con eso ya salimos de... Sí, lo dejamos así. Sí, con esto salimos ya del negativo. O deberíamos. Espérate, le devolvemos. Un segundito. ¿A dónde va? ¿Marcha atrás? Ah, que le he pedido. Es verdad. Ahora se va. Estoy convencido de que aquí había que traer... Pero claro, esto no es una empresa. No es una empresa porque no produce nada. Tenemos barandillas. Fábrica de muebles. Esto es para entregar. Café. Hotel. Favimento. Estas dos empresas... No. Esta empresa la tenemos. Fábrica de tejas. De arte. Fábrica de barriles. Esto es para entregar. Astillero. Pues chicos, no sé. Dejadme en los comentarios. Pero me da la impresión de que no hay... Una fábrica para hacer tejido. Tejido. Y la fábrica, pues es lo que os digo. Lo que os he enseñado antes. Ah, menos mal que no había nada, tío. A ver, que no está mal, ¿vale? Tenemos ahí un tractor de 240 caballos. Pero menos mal que no teníamos nada especial. Una Scorpio. Algo así grande. Fábrica de tejido, tejido, tejido. Fábrica de hilo, creo que era. Sastrería. Esta vale 100.000, pero había otra también. No, pero la sastrería es para hacer la ropa. Fábrica de hilo. 60.000. Es decir, tengo que poner una fábrica de hilo. ¿Por dónde la pongo? Porque, claro, cerca de las ovejas como que no va a quedar bien. A menos que lo ponga por aquí. O por aquí, si compro este terreno. Fábrica de hilo. A ver, la casa no va a venir aquí arriba. La podría poner aquí perfectamente. Mira, ya ha vendido. Tenemos 11.000. Oye, no está mal. El 4 palés, 11.000. Bueno, que de hecho ha sido más. Han sido 14.190. Si no me equivoco. Hostia, ¿qué hago yo con la fábrica de...? Tengo que poner una fábrica de hilo. Bueno, pues me lo dejéis en los comentarios y ya me decís si el juego tiene fábrica de hilo o no. Pero a mí me da que no. No lo he visto y me da la impresión de que no la hay. Bien, me despido directamente desde el lavadero y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos. Adiós. Adiós.